El tercer piso casi esta ready to go Ya echaron el cemento No he hecho ventiladores Mira Ya está cerrado equipo Ventiladores Aquí es un cuartito master Ya pines a su lejo No sirve mi lampara Pero a ver No, no se mira Aquí está otro cuarto Y ya los vamos a la cazuela Aquí están los elevadores Tres elevadores Todavía está encuerado aquí todo Madera, metal Y pues vamos a dar un tour Letrero No fumar No fumar Aquí está otro Este tiene lucecitas Quien va trabajando algún gallo De pelea Seis y niches Tallo Ready to go Cuarto grande Con TV TV, TV Aire acondicionado Todos van a tener su aire acondicionado Todos van a tener su aire acondicionado Vamos caminando Todos sus cuartos tienen su tallo azulejo Aquí van a tener su alberca Y aquí van a tener su alberca Para los niños Arriba del techo Aquí van a tener su alberca Aquí para que se banen Se diviertan Un paquetito Perros de la compañía Esto es Vamos Vámonos Ahí están todos los cuartos Igualitos 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 Ya la gente Ya van llegando a Modesto Pues aquí Aquí andamos Pues aquí me encontré Los de Chilangolandia Que guys Aquí está otro bañito Terminado Hecho por manos Mexicanas Puro México Puro Mexiquillo Puro Mexiquillo Mogrero Por todos lados Esos fraymeros No hacen ni que Yo hacer Ok Allá está otro Pasillito Y por aquí están las escaleras Ahí estamos guys Ahí después les enseñe Lo otro Que sigue Si ya están pintando Ya también A ver si se mira Un poquito No pues Si ya quitaron muchos escasos Que guys pues saludos A tochos morrochos Ya saben Saludos todos los suscriptores Y vámonos Y vámonos Voy a Buscar al muchacho Del Del número Mero Ok guys Thank you very much Adiós